¡Muy buenos días! ¡Chao, Lones! Ya estamos aquí con Lex en el despiertas Y ella tiene sueño, así que la voy a agarrar Para hacerla dormir ¿Me ama a mí? Así que buenos días, ahorita voy a subir el vlog Ayer lo iba a subir, pero anoche Estuvimos una noche algo difícil, pero pues ya Así que vamos a empezar nuestro día bien Voy a hacerla dormir y ya voy a almorzar ahorita Un ratito Una novela favorita es la de Bajo el Mismo Cielo Estamos viéndola aquí con Con Serafina Y saben, me está dando cuenta Y miren qué corto le quedan esos pantalones Se los compré no hace mucho y miren ya Son de la Old Navy Y son de recién nacida y miren Ya aparecen, este, ¿cómo se llama? Caprice, de esos de los que van Hasta acá arriba Ya pronto van a hacer chores, vean mami Le van a ir hasta acá arriba Le digo que hay bastante ropa Que ya Está dejando bien rápido Mirenla ya Según quería estar sentada Y ya está otra vez hasta abajo Ya comió y todo Y yo no sé qué onda Pero ayer no me quería agarrar la mamila En la mañana no me quería agarrar la mamila Pero dije, nada Pura mamila, le voy a dar Porque, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y la verdad que yo en lo personal Yo no he notado Me di cuenta Que ella lloraba mucho antes Porque no se llenaba En el pecho no se llena No se llenaba ella Y era de que acá estaba llorando Estaba llorando Estaba llorando Y ahora de que le estoy agarrar la mamila Ya no llora Como antes O sea, nada más cuando tiene hambre Pero ahorita, miren Está tranquila Y ya tomó mamila Así que Pues sí No sé Dije yo Otra vez Aunque regresaba a lo mismo Otra vez a enseñarle Pero gracias a Dios Está bien Ya ahorita ya está tomando su baby Ya como si nada Y pues sí So, ahorita voy a subir el vlog Ayer lo iba a subir Pero ayer ella estaba llorando No quería agarrar la mamila Ni en el pecho No sé qué onda traía Y este Y pues ya lo bueno Que ya el último sí Es que a veces hace eso Antes lo hacía Ya no lo había hecho mucho tiempo Nada más de repente De que se pone sus moños Que no quiere No quiere Y ahorita Este Ayer me hizo eso Así que Lo edité y todo Nada más que voy a exportarlo Al otro programa Y subirlo al canal Pero pues sí Ahorita voy a hacer Así me está Chupa, chupa su mano Y ya comió Tiene sueño Pero no se quiere dormir Gordita, preciosa Mama Mama, mama Estoy viendo si voy ahorita A la tienda No porque necesito ir a comprar Este Unas toallitas Para Este Que necesitas Para los pechos Y este Necesito ir a comprar Unos vasos Para hacer unas paletas De Jamaica Con Mora Así que Tengo el amor ahí Y no creo que se va a echar a perder Así que Quiero Hacer eso Y a ver si grabo el video Espero grabarlo Este rato que hay de serafín Para podérselo subir Este video Este Pueden hacer las paletas O los diablitos Como yo los he hecho así Porque saben bien Ricos Las de Jamaica Saben delicioso Pero como ahora Saben más ricos Así que Así Deje de estarse metiendo La mano En la boca No se omita No se omita No se omita No se omita Mamá Si la vieron No estaba hace rato Pues miren Ya está Está acá abajo Tiene sueño Así como la miran Mamá 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 No te enoques Que estás enojada Sus ojitos Que mi vida Tienes sueño Nanay Hecha panchilla Hecha panchilla Estás brava Vamos en el colombio A ver si se duerme Porque tengo cosas que hacer Lavar mamilas Empezar a preparar Los que hacía comida Sago los pañeles Meter los botes En la basura Y necesito que ella Se duerme Un rato Ya tiene sueño Bueno ¿Cómo se resiste Esta leña A dormirse El día de hoy? ¿Cómo no se quiere dormir? No se quiere No quiere tomar Un asiste hoy No sé qué Y está acá Tiene sueño Y la agarro Y se empieza a quedarme Y no se despierta ¿Ya te vas a dormir Mi amor? Ya se durmió Estoy viendo No era bueno No cae el like Y ya no lo vi Ya se quedó Mami Ahorita lo voy a acostar Porque le digo Tengo muchas cosas Que hacer Nada más Puedo lavar los trastes Lo tiene que hacer Tiene mucho que no Gelatina Así que hoy voy a hacer Gelatina De limón Porque La de limón Es el favor De mi burrito Aquí la tengo No me acordaba Ahorita quebré Mi cajón Donde tengo Las gelatinas Y este Y ahorita la voy a hacer Voy a hacerla Para que esté lista A ver si le pongo Dos sabores A ver si cabe Voy a ponerle este Que es de Fruit Punch Que es este Y este Solamente voy a dejar Los enfriar Y después así Gordita Que mi gordita Chula Mosa Ay esa boquita Mosa ¿Ves? Me voy a vivir Ya voy a empezar A jugar con ella Tómatela Please Lo que queda ahí Es media onza Es hasta del tamaño De sus manitas Ya la puede Agarrar Toda vez se te cae Mi amor Miren Oh my god Me sorprendes Corazón Por eso la estoy dando Con esta Desde hace rato La estoy dando Con esta Y la agarra Ella Estás sorprendiendo Agarrar tu baby Mi vida Vamos a cambiar Pañá Mamá Vamos 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 Ay esa sonrisa Mi niño Mosa Vámonos 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 Vamos Vamos Es zapatita Es zapatita Vamos 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 Ay mi niña Ya le toca Estar alzando su cabeza Otra vez Estar en su barriguita Y ya la puede alzar Más Al principio Se acuerdan Oh my goodness Mamá Tiene sueño Todavía Oh my god Oh my god Baby Good job Se mira toda chistosa Y con esos ojitos De sueño Cuando la ven así Es porque Tiene sueño Tiene sueño Les cuento Que tuve un sueño Creo que fue ayer O antier No recuerdo muy bien Que tuve un sueño Que Este Que nos estábamos Alistando Para salir de viaje No se a donde íbamos No recuerdo Donde A donde íbamos De viaje Pero este Me acuerdo Que Que había hecho Como un Como se dice Para Una reunión Donde iba A conocer A varios De ustedes No en serio No recuerdo Donde Pero yo estaba Tan emocionada Tan emocionada Lo único que recuerdo Es que estaba Súper caliente Súper caliente Donde estábamos Donde llegábamos Y este Y era insoportable La calor Es lo único que recuerdo Así que pues Donde habrá sido Donde habrá sido Llegó mi huerdito Así que ahorita Le dejé a la línea Un rato Mientras yo voy A la tienda Porque tengo que ir Rápido Nada más Y este ¿Cómo se dice? Para donde hay que Estarle llevando Y bajarlo Porque mañana Tengo que salir Temprano Así que mejor Este Mejor En vez de Tener que pasar A la tienda Mejor hago Puyo ahorita De una vez Y mañana Donde tengo que ir Al mandado Me regreso rápido Así que Vámonos Tengo que ir al Dollar Tree A comprar unos vasos Y tengo que ir A Walgreens Así que Vámonos Lleva llegando A la tienda Y me doy cuenta Que no trae la tarjeta En mi En mi cartera Y se las vi La había sacado Y oh my god Y me tiene otra vez Hendo que regresarme Hasta la casa Trae la tarjeta Pero bueno Por eso es importante Acederarse Porque imagínense Que vergüenza Ya estás ahí pagando Y como que ¿Esta tarjeta no está? En serio que se me van Súper rápido Los días Súper rápido Ya son las 8 Casi las 9 Ya Acabo de grabar Una receta De las paletas De Jamaica Pero esta Le he hecho Un ingrediente Especial Así que Pronto voy a estar Editando ese video Para subirlo al canal Y este Pues si Porque dije Lo voy a hacer ahorita Y voy a brochar Una vez Así que pronto Va a estar ese Acá Ese video En el canal Y el día de hoy No sé qué onda Pero me levanté En la mañana Cuando me desperté Como eso A las 4 En la mañana Para sacar leche Este Me levanté Con un dolor Horrible De este lado De mi No sé Si mi costillo O mi cadera No sé Pero me estaba Doliendo Y feo No sé Yo creo que me quedé Dormida Como que de un lado Así No sé Bien Y como de todo El día Todo el día Andado así Súper incómodo Apúrale Ponle un video Es que está Este A Alexa En el cuarto Están acostados Está Están viendo videos Oiganla Esa niña Es de que Le gusta estar Haciendo algo Todo el tiempo Todo el tiempo Le gusta estar haciendo algo No le gusta Nomás De que estén De estar sentada Sin estar moviéndose O sin estar viendo algo Sin que la estén Entreteniendo A ella le gusta Estar activa Todo el tiempo Igual que su padre Son iguales Igual ser afín También yo Pero él es más activo Que yo Pero Ella se agorre fácilmente Escuchen Estamos bañadas Las dos ¿Ven que sí mami? Y hoy es payasita Si ven por sus Holanes en su Bracito Si En todo su trajecito Y tienen todos bien rojos Así que no vamos a dar de comer Para hacer Mimis ¿Sí mamá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!